Escándalo homosexual en el fútbol paraguayo Escándalo homosexual en el fútbol paraguayo Antonio González, y Bernardo Gabriel Caballero, exjugador del equipo. Esta relación se conoció después de hacerse pública una foto en la que los dos hombres estaban sin ropa en una aparente situación íntima. . La problemática no paró ahí, pues se conoció un video en el que González rompía el contrato que vinculaba al jugador con el equipo y, al tiempo, insultaba a Caballero, afirmándole que no iba a volver a jugar al fútbol. . Muñeco, ¿pensás que te vas a burlar de mí?. . Olvídate de jugar al fútbol y métete tu plata en tu culo, vos hijo de puta, mongólico de mierda, le dijo el presidente del club al jugador en el video en cuestión. Posteriormente, Antonio González publicó un video en sus redes sociales buscando aclarar la situación del jugador. . En este, el dirigente afirma que su club adquirió a Caballero y no lo dejará ir si no pagan por él los dos millones de guaraníes, un millón de pesos colombianos, ¿qué esperan?. . En el video que González hizo público afirma que Bernardo Caballero es un bandido, estafador que vino a este humilde club a llevarse un montón de plata. . . Después ataca a Valentín, representante del jugador, diciendo que es un viejo putazo. . . . . . . . .